¡Suscríbete! Verde es el pasto donde corren los niños Las hojas de los árboles y los pepinos Azul es el cielo y el océano profundo El azul es hermoso en todo el mundo Blanco es la nieve y la nube en el cielo También el algodón y el suave pañuelo Negro es la noche y el carbón en el fuego El negro es misterioso, vamos a verlo Naranja es el color de la fruta y el jugo La zanahoria y la calabaza también ¡Qué lujo! El violeca es el color de las uvas y el tulipán Vamos a aprender todos, ven y canta ya Ahora que sabemos los colores sin igual Vamos a pintar un arco iris especial Colores, todo lo que ves Vamos a celebrar y aprender otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!